Sube la marea, sube, subirá Baja la marea, baja, bajará Sube la ballena, sube a respirar Baja la ballena, baja, descansar Sube la marea, sube, subirá Baja la marea, baja, bajará Sube la ballena, sube a respirar Baja la ballena, baja, descansar Sube la marea, sube, subirá Baja la marea, baja, bajará Sube la ballena, sube a respirar Sube la marea, sube, subirá Baja la ballena, baja, descansar Baja la marea, 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 baja, descansar Toronacan Cruciis Baja la marea, sube a respirar undocumented de la maladiense Eta la marea, baja la marea